¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi atracción, en verdad mi seducción Quisiera estar contigo toda la noche en mi habitación Plástica pero el pelo se le ve de oro Ella es bella y preciosa, te juro que yo la adoro Camina de una manera como un modelo de agencia Sin ella me di cuenta que pierdo mi resistencia Desnúdate Tu cuerpo natural May, que me pones may, may Desnúdate Tu cuerpo natural May, que me pones may, may Chica clásica de novela Camina con pocas telas Si me ves con otra mecela Chica clásica de novela Camina con pocas telas Si me ves con otra mecela Yo sé que a ti no te importa la distancia Hola mami, bienvenida a mi galaxia Deja la arrogancia que de verte tengo ansias Y disfruta tu estancia Chica clásica sacada de una novela La veo todos los días, me la beso en la escuela La muestro en el Honda 2001 Civic, le quito el pantalón Y le muevo el G-30 De la vuelta adentro Pa'l cielo Te agarro por el pelo Dime si tú quieres conmigo Hace frío Úsame de abrigo Desnúdate Tu cuerpo natural May, que me pones may, may Desnúdate Tu cuerpo natural May, que me pones may, may Chica clásica de novela Camina con poca tela Si me ves con otra mecela Chica clásica de novela Camina con poca tela Si me ves con otra mecela Mujer clásica Mujer clásica Eres mi fanática En mi habitación Solo tú y yo Haciendo el amor Esta noche no se acaba Hasta que salga el sol La mente secreta Desnúdate Tu cuerpo natural May, que me tiene mal May, que me tiene mal May, desnúdate Tu cuerpo natural May, que me tiene mal LG Wreckers Hey No, no, no Fresh La galaxia Noticias No, no No, no